Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Yvette y el día de hoy me gustaría dejarles algunos tips de cómo cuidar a nuestros adeninovesum, rositas del desierto que se les conoce comúnmente en invierno. Amigos, si ustedes el clima donde viven tienen las estaciones del año bien marcadas como es por aquí donde vivo yo, yo sé que este video les va a ayudar bastante. Miren, yo los saludo desde Charlotte, Carolina del Norte y pues por aquí el invierno, les digo, es bastante frío, entonces me toca resguardar a las rosas del desierto. Entonces lo primero que tienen que saber es que las rosas del desierto son plantas de clima tropical, por lo tanto pues no toleran las bajas temperaturas y hay que resguardarlas. Bueno amigos, antes de empezar con el video me gustaría invitar a quienes están visitando por primera vez el canal a que se suscriban si es que aún no lo han hecho y claro que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que les comparto por aquí. Vamos a iniciar pues. Amantes de las plantas, entonces en invierno la mayoría de veces lo que vamos a tener va a ser esto, miren, unas rositas del desierto pues tristes, pelonas, sin follaje y pues nada de florecitas, pero no se preocupen. Ahorita lo principal que queremos es que nuestras rosas del desierto sobrevivan. ¿Qué hacer para que no se nos mueran? Ya también les voy a explicar qué hacer para despertarlas cuando llegue el clima que les gusta, pues empiecen a llenarse de follaje y de florecitas. Entonces en invierno amigos, ya que las resguardamos, pues lo mejor sería resguardarlas en invernadero, pero yo sé que muchos de ustedes pues no cuentan con un invernadero, pero no se preocupen. Como siempre les digo, claro que se puede. A estas plantas las ponemos dentro de casa y miren cuando las cultivamos en maceta, para que sea más fácil, yo les voy a recomendar siempre que sean pues de preferencia en macetas pequeñas. Es mejor tener rositas del desierto pequeñas a tener pues una mata tan grande. Cuando no tenemos ese clima que les gusta, debemos de buscar pues algo práctico para que sea fácil moverla, porque en invierno la debemos de resguardar sí o sí. Entonces la ubicamos cerquita de la ventana amigos, hay que tratar de darle lo más que nosotros podamos de sol y si no podemos darle sol directo, pues aunque sea mucha iluminación, mucha iluminación la más que podamos darle. Me han preguntado que si les ayuda las luces de led y claro que sí. Como les digo, venden luces de led especialmente para crecer las plantas. Esas les claro que les van a ayudar, pero también pues es de mucha ayuda amigos. La luz natural que sea pues la luz de, como les digo, la luz de Dios, el solecito, si le pueden dar es preferible. No vamos a tener resultados de que se nos va a llenar de follaje y de flores, pues porque no es su tiempo. Así que si ustedes resguardaron una rosa del desierto con follaje, con flores, ahora está pelona o las hojas están amarillas, esto es normal, pues ellas son como pues los árboles, sienten el cambio de temperatura, llega el invierno, pues pierden su follaje. A veces también las hojitas amarillas se le ponen porque puede estar siendo atacada por ácaros. Miren, por ejemplo, esta mía, por aquí veo que ahí están haciendo de las suyas los ácaros. Ya nada más lo que yo hago es quitar esas hojitas secas, limpiarla con el aceite neem y jabón potásico y listo. Se van esos insectos. También se lo podemos agregar en el agua de riego, pero en esta temporada de invierno no amigos, solo hay que limpiarlas. Entonces, porque en invierno yo les voy a pedir que traten de darle lo menos posible de agua a sus rosas del desierto, amigos. Recuerden que estas plantitas pues tienen sus caudex bien gordos, guardan mucha agua. También aquí en sus tallos, miren. Entonces, si ustedes ven que su planta se está empezando a caer sus hojitas y van a decir, oh, le voy a poner agua porque se está marchitando. No, se le están cayendo las hojitas, les digo, es normal. Entonces, no le vamos a poner agua y ahí la vamos a mantener a nuestra planta. Le podemos dar un riego hasta de cada dos meses a las rosas del desierto en invierno, amigos. Así de espaciado. Entonces, ustedes meten su planta con su tallo firme, ahí déjenla. Va a pasar un mes, mes y medio y tal vez se va a empezar a sentir como un poquito suave. Ya le pueden poner un poquito de agua si quieren. Y listo, eso es todo lo que debemos de hacer. Y no vamos a perder a nuestras rosas del desierto. Durante este tiempo nada de poda, nada de fertilización, nada de abonado, nada. Solo la vamos a dejar ser, la vamos a dejar vivir a nuestra planta. Una vez que cambie el tiempo, amigos, ahí sí, vamos a prepararnos para despertar a nuestras rosas del desierto. Y como les digo, si una planta la tenemos en pura sombra, solo con iluminación, no la vamos a poder pasar de un solo al sol, amigos. Porque lo que va a pasar es que se nos van a quemar las ramitas, los caudex de nuestra planta, aunque no tenga follaje. Entonces, lo primero que debemos de hacer cuando ya cambia el tiempo y empieza a ponerse más cálido, es ubicarla en el exterior con solo una o dos horas de sol de la mañana. Eso sería todo lo que podemos darle durante unos, ¿qué será? unas tres semanas. Y les digo que después vamos a empezar a aumentar el sol gradualmente, que puede ser una hora de sol cada semana. Y así, cuando notemos nuestras rosas del desierto, ya van a empezar a tolerar unas cuatro o hasta seis horas de sol directo sin quemarse. Y así, a mí lo que me gusta hacer es que en la primavera me gusta colocarles el abono, el humus de lombriz y también un poquito de fertilizante de lenta liberación alrededor de su tierrita. Esto para que también se llenen de follaje y pues de muchas florcitas. Pero recuerden que lo más importante para que nuestras rosas del desierto tengan floración es el sol, amigos. Varias horas de sol es lo que van a hacer que nuestras adeninovesum se llenen de florecitas. Y ya en primavera podemos darles el riego hasta de cada cinco días, lo toleran siempre y cuando también tengan una tierra que sea bastante porosa. A estas pueden utilizar tres partes de tierra o cuatro partes de tierra y una de perlita. Como les digo, dependiendo de nuestro clima, si tenemos un clima seco, pues ni siquiera van a necesitar perlita. Si tenemos un clima un poco húmedo, así como el mío, pueden utilizar dos partes de tierra y una de perlita. Asegúrense de que la maceta tenga su buen hoyo de drenaje y si no lo tiene, pues hay que hacerle varios. Yo a estas siempre les hago varios hoyitos extra del que ya trae alrededor para que se seque bien rápido la tierra. Porque nuestras rositas del desierto guardan mucha agua en sus gordos tallos. Otra cosa que nos puede ayudar amigos para que nuestras rosas del desierto ramifiquen y se llenen de follaje con florecitas también es la poda. Y esta les digo que yo la realizo pues una vez que ya la planta ya despertó, que ya pasó el frío invierno. Aquí les voy a estar mostrando cómo yo realizo la poda de las rosas del desierto. La poda también la podemos realizar una, dos o hasta tres veces por año. Bueno, dependiendo que tanto crezca tu planta. Si tú ves que tu rosa del desierto está creciendo demasiado larguirucha, que casi no te da ramitas o que tiene los tallos muy alargados, te recomiendo hacer la poda y vas a tener una planta compacta y con florecitas. Entonces es lo que yo voy a hacer con esta. El mejor momento para realizar la poda es cuando el tiempo es cálido. Cuando esta planta está activa creciendo, puede ser primavera y verano son las mejores, pero también puedes realizarla en otoño. Entonces voy a cortar. Quiero que estas ramas pues crezcan iguales. Después voy a estar utilizando el enraizante. Búscalo así, como enraizante. Puede ser cualquier marca. Te puedes ayudar también con azufre. O dejar la planta que cicatrice sola en un lugar sombreado, fresco, por unos tres días. Y ya después plantarla. Y pues también para que cicatrice el corte de arriba. Para que nuestra planta no se vaya a podrir, para que no vaya a contraer hongos. Que no se moje por encima. Entonces vamos a ponerle también aquí a esta. Me voy a ayudar con esta porque esta plantita, la salvia que suelta, sí, es bastante tóxica. Entonces hay que tener cuidado a la hora de realizar esto. Puedes utilizar guantes también. Sería mucho mejor. Ahora voy a intentar propagarla por ramita. También a esta la voy a mantener en un lugar sombreado, fresco, por por lo menos unos 15 días. Siempre los lugares sombreados y frescos van a ser los mejores para incentivar las raíces. Vamos a ver qué pasa. Esta vendría siendo pues una poda severa. Que la he cortado bastante. Y para esta que voy a realizarle sería una poda ligera. Solamente para que ramifique más. Y pues para que quede bien parejita. Otro tip que quiero dejarte para que tus adenos noves son crezcan bonitas. Es que las plantas en macetas poco profundas. Y pronto tendrás una planta con un caudex bien gordito. Entonces por último recuerda la poda también es importante para fomentar la floración. Amantes de las plantas. Espero que les haya gustado este video amigos. Recuerden dejar su me gusta. Compartirlo para que lleguemos a muchos lados más. Los invito también a que me visiten por mis otras redes sociales. Lo que es la página del Facebook, TikTok e Instagram. Por ahí también les subo videos cortitos con mucha información que les va a ayudar para que sus plantas se pongan bien bonitas. Recuerden dejar en los comentarios alguna duda que les haya quedado. Y en cuanto yo pueda se los responderé. Tengan lindo día pues. Gracias.